El turno de ponencias Terminamos el turno de ponencias con Antonio Antón Abajo, compañero y amigo actualmente destinado a la audiencia provincial. No es casual este final porque Antonio no sabría por dónde empezar. Por un lado, lleva muchos años dedicándose a la docencia en la universidad y esto yo creo que es importante porque muchas veces lo que se nos critica a los jueces yo creo que a veces con razón, a los jueces o los fiscales a los que nos dedicamos a la aplicación del derecho es que la parte teórica como que la hemos olvidado o no la aplicamos con toda la depuración técnica que debería. Y por nuestra parte nos defendemos y decimos que la parte doctrinal se mueve en un limbo muy elevado que luego en la realidad, por mucho que se diga allí, no se puede aplicar al 100% en nuestra realidad con los medios de la justicia. En fin, se implican una serie de cosas. Entonces, creo que Antonio aúna esos dos mundos, a veces enfrentados y nos puede aportar mucha información al respecto. Pero es que, en segundo lugar, Antonio ha desarrollado su vida judicial en el ámbito de la instrucción, de la investigación, por tanto, conoce muy bien esta materia y también ahora están en la parte del enjuiciamiento. Ahora ya no investiga, sino que evalúa, hace juicios y dicta sentencias. Con lo que creo que tiene una visión muy amplia y muy completa de todo el procedimiento judicial desde el inicio hasta el fin y también la parte tanto doctrinal como la práctica. Por tanto, que callen ya los ignorantes y, Antonio, cuando quieras. Que hable la ciencia, como dicen. Bien, es cierto que ya ahora en juicio hago labores de enjuiciamiento, pero también revisión de la labor que se realiza en instrucción. No solamente es función de enjuiciamiento lo que se hace en la audiencia provincial. Incluso diría más que en la audiencia provincial, si hubiéramos que contabilizar el esfuerzo de trabajo, pues quizás la mayor parte sería revisar lo que se hace precisamente en instrucción. Bueno, ante todo, agradecer la invitación para participar en estas jornadas tan exitosas y de tanto prestigio. Agradecer al Instituto del Patrimonio Cultural de España y, como no, a José Ángel, que partió de él la invitación para participar en estas jornadas. Efectivamente, somos compañeros, nos conocemos desde hace mucho y, en concreto, nos conocimos en el juzgado de instrucción, en primera instancia de instrucción de Gabá, en Barcelona, que era un juzgado especialmente complicado, especialmente duro, tanto en punto de vista civil como penal, quizás más en penal, donde teníamos que llevar a cabo la instrucción de causas realmente complicadas. Y ahí nos dedicábamos con intensidad a las funciones jurisdiccionales, pero también, como era inevitable, para poder acometer mejor esas funciones jurisdiccionales, también teníamos nuestros momentos de esparcimiento, que aquí no voy a contar. Pero, bueno, entre ellos yo, en alguna ocasión, en esos momentos de esparcimiento, acudí a la localidad de Sitges, donde se encuentra, que supongo que lo conocen, en el Cauferrat, en Sitges, que es un museo que recomiendo a todos los que puedan ir a Barcelona, que visiten, el Cauferrat era una especie de taller que tenía rusiñol en un lugar bucólico, junto al mar, en un acantilado. En principio era un taller que utilizaba para trabajos de hierro fundido, pero se llama Cauferrat, como cueva del hierro, que luego amplió a labores de vidrio. Y lo curioso es que hubo un momento en que también se dedicó a recopilar y recoger piezas arqueológicas, cosa que sería impensable hoy que un coleccionista particular hiciera un museo de piezas arqueológicas que hubiera ido recopilando, con el artículo 44 de la Ley de Patrimonio Histórico. Pero bien, esto era entonces, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era algo que podía ser habitual. Había muchos coleccionistas, incluso acudían muchos coleccionistas extranjeros, alemanes, especialmente a España, porque en España había mucho yacimiento arqueológico, con la finalidad de adquirir piezas arqueológicas. Y el Cauferrat era un ejemplo que hoy sería impensable. El Cauferrat se convirtió en museo en 1933 y, ya digo, es uno de los mejores museos que supongo que conocerán muchos de ustedes y, si no lo conocen, les recomiendo encaracidamente que vayan a visitar. Bien, traigo luego seguidamente una foto, que son una foto de las ruinas de Segóbriga, que están en Cuenca. La persona que está ahí soy yo, hace ya unos cuantos años. No se ha producido ninguna alteración sustancial. Esta es otra foto también de las ruinas. Bueno, las fotos, como pueden ver, son antiguas. Están tomadas hace ya más de casi 25 años. Y si traigo estas fotos a colación es porque… Estas fotos hechas al atardecer, como deben verse las ruinas, como decían los antiguos. Bien, pues la curiosidad de estas fotos es que se hicieron en un momento en que cualquiera podía acudir a estas ruinas de Segóbriga. No estaban perimetradas, no estaban delimitadas. Era un lugar de acceso libre. Cualquiera podía acudir y llevarse piezas arqueológicas. Hoy esto es impensable. Si conocen las ruinas de Segóbriga, que supongo que las conocen, están perimetradas, están perfectamente… El acceso no está permitido. Y, bueno, realmente esto es un ejemplo de lo que podía ocurrir hace bastantes años con yacimientos arqueológicos muy importantes en España. Bueno, y aquí esto que ven aquí es la batalla de las navas de Tolosa. Dirán, ¿para qué les hablo aquí de la batalla de las navas de Tolosa? Bueno, la Guardia Civil lo sabe, aunque no fue una intervención de la Guardia Civil, sino de la Policía, de la Operación Reina, que supongo que conocen, que hace dos semanas, que fue una intervención frente a unos traficantes de piezas arqueológicas de la batalla de las navas de Tolosa. Lo anterior, un dibujo, un cuadro de la batalla de las navas de Tolosa, lo que ven aquí es los efectos recuperados. Y, como pueden ver, junto con piezas arqueológicas, se encuentran armas de guerra, lo que demuestra que los traficantes de vestigios y yacimientos arqueológicos son organizaciones que, en muchos casos, son hasta peligrosas y violentas. Ahí se ve una ametralladora, ¿no? Si el teniente de la Guardia Civil nos puede decir de qué tipo de armas son, parece una ametralladora y un mortero. Pero pueden ver que las organizaciones que se dedican a este tipo de actividades son organizaciones violentas e incluso peligrosas. En definitiva, esto trae una vez más a colación a Roussignol, que decía aquello de que la manía de poseer y coleccionar antigüedades es una enfermedad incurable. Quizás esto sea una de las razones de ese afán, en muchas ocasiones, de los coleccionistas y de los traficantes, que se mueven todos en un terreno muy cercano. Bien, en general, yo les voy a hablar del delito de espolio y no voy a hablar de todo lo que pueda saberse del delito de espolio, sino que voy a hablar de los problemas concursales del delito de espolio. Porque hablar del delito de espolio sería una cuestión excesivamente amplia. Y tampoco voy a hablar de todos los problemas concursales posibles del delito de espolio, sino los problemas que tiene en relación con los tipos de hurto, apropiación de vida y daños. No voy a entrar en otras cuestiones más interesantes, que podrían serlo como el delito de contrabando o el delito de blanqueo de capitales, que podría ser tema para otra exposición. Pero me he centrado, fundamentalmente, en el tema de las relaciones concursales con el hurto, apropiación de vida y daños, porque centrarnos en estos tipos de delictivos y las relaciones concursales entre estos tipos de delictivos es una manera de aproximarse a lo que debe entenderse por espolio tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1.2015. En cualquier caso, dentro de la tutela de los bienes culturales, que es una expresión que supera un poco ya la de bienes integrantes del patrimonio histórico, dentro de la tutela de los bienes culturales, los vestigios arqueológicos y los yacimientos arqueológicos suscitan una problemática específica, porque al margen del carácter que muchas veces tienen los vestigios y los yacimientos, la fragilidad, el carácter oculto y la susceptibilidad de falsificaciones, en los bienes culturales y, en concreto, en los yacimientos arqueológicos se produce con toda intensidad esa disociación que hay entre todos los bienes culturales. Disociación, por una parte, entre lo que es el valor económicamente evaluable del bien inherente al derecho de propiedad o a la posesión, y, por otra parte, lo que es el valor científico. Son dos cosas perfectamente distintas. Y por eso aquí traigo la figura de Volney, que todos habrán leído, supongo, las ruinas de Palmira, donde insinuaba ya al inicio del libro, cuando hablaba de las útiles lecciones y reflexiones patéticas o enérgicas que ofrecen las ruinas al espíritu que las sabe consultar, ya insinuaba esa disociación, esa disociación entre el valor material y el valor inmaterial de esos bienes culturales. O también la figura de Alois Riegel, supongo que le conocen con el libro famoso El culto moderno a los monumentos, donde también insinuaba este tipo de cuestiones. Es decir, esa disociación entre el valor material y el valor científico que implican los bienes culturales y, en concreto, los yacimientos arqueológicos, ya se planteaba en las postrimerías del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Bien, yo voy a entrar, seguidamente, a cuestiones más prosaicas que, para los que no sean gente de leyes, pueden ser más aburridas. Y me voy a centrar ya más en cuestiones referentes al tipo de espolio que se introduce en el artículo 323.1 del Código Penal tras la reforma de la Ley Orgánica 1.2015. En general, y haciendo un breve paréntesis sobre este tema, y en general la tutela de los vestigios arqueológicos y del patrimonio arqueológico, porque tengan en cuenta que el delito de espolio se refiere exclusivamente a yacimientos o vestigios arqueológicos, no se refiere a otro tipo de bienes. Digo que la tutela del patrimonio arqueológico es una tarea compleja por, en primer lugar, la heterogeneidad en su configuración, la diversidad y la concurrencia de normas. En primer lugar, heterogeneidad en su configuración, porque, digamos, los bienes arqueológicos se pueden encontrar en terrenos urbanos, rústicos, terrestres, subacuáticos. Puede ser un yacimiento abierto o un yacimiento oculto. Es decir, hay muchas posibilidades, lo que lleva a la doctrina a hablar de una heterogeneidad en su configuración. En segundo lugar, la diversidad en las formas de manifestación de los actos de espolio, que va desde el uso, ayer se hablaba del uso de detectores de metales, la realización de prospecciones ilegales, los daños a los yacimientos y, por otra parte, la tenencia de objetos para su posterior comercio ilícito. Y, además, nos encontramos en todo este tema, que es un terreno propicio al non-visiníden, porque nos vamos a encontrar en numerosas ocasiones con una concurrencia de normas penales y normas administrativas que obliga a aplicar el principio non-visiníden. En definitiva, el derecho administrativo sancionador en materia de tutela de bienes culturales y, en concreto, de bienes arqueológicos, se sustenta en una serie de principios, que nos podrían resumir en las ideas de comunicación, autorización, protección y conservación. Comunicación porque cualquier vestigio arqueológico que se descubra, incluso de forma puramente accidental, debe comunicarse a la autoridad administrativa competente. En segundo lugar, porque cualquier actuación que se realice en yacimientos arqueológicos precisa, ineludiblemente, de la correspondiente autorización administrativa del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente, porque exige la normativa específica una protección de la integridad de los bienes descubiertos y, finalmente, porque también existe una obligación de conservación. Y, por eso, en la medida en que se puede producir una concurrencia de normas jurídico-administrativas, sancionadoras y penales, aquí se va a plantear con toda su intensidad el principio de la aplicación del non-visiníden, que, como saben los versados un poco en leyes, ha sido matizado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional aplicando la teoría que se llama del descuento, es decir, cabe la duplicidad de sanciones administrativas y penales siempre y cuando se realice, sí, se ha impuesto, por ejemplo, una multa, aplicando el correspondiente descuento en la multa impuesta. Bien, entro ya un poco más con detalle al tema del delito de expolio. Como saben, el delito de expolio, como tal, se introduce en la Ley Orgánica 1.2015, de 30 de marzo. Con anterioridad, no existía en nuestro Código Penal una regulación explícita del delito de expolio. Se introduce con esta Ley Orgánica. Ley Orgánica que los que nos dedicamos a la aplicación del derecho tanto en labores de enjuiciamiento como en labores de instrucción, es un poco traumática la Ley Orgánica 1.2015, como en general el año 2015. el año 2015 fue para los que nos dedicamos al derecho penal y al derecho procesal penal, tanto en un plano teórico como en un plano práctico, un año, en cierta manera, traumático. El Código Penal introdujo varias normas. El artículo 13, que suscitó tantos problemas, el 13.4, que, digamos, rebajó a la categoría de delitos leves, algo que había sido siempre, por ejemplo, el delito de disrupación de bienes inmuebles, defraudaciones de fluidos, etcétera. Y, entre otras cuestiones, también el delito de expolio. Lo que lleva a pensar que, en cierta manera, el legislador del 2015 del Código Penal, en todo aquello que no fuere la transposición de unas decisiones marco que venían siendo obligadas, prácticamente, cuando introdujo novedades en algunos preceptos, como es 13.4, por ejemplo, pero también el delito de expolio, parece que procedió con una cierta inconsciencia. Es decir, obviamente, no podemos decir que el legislador fuera inconsciente al hacerlo, pero sí que no pudo prever las consecuencias colaterales o concomitantes de la regulación que hacía. El artículo 323.1, tras la reforma, dice que será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, y con la misma pena se castigarán los actos de expolio de estos últimos. Esto es lo que dice el 323.1, que regula el expolio. Su introducción al Código Penal fue, en cierta manera, consecuencia de una presión de la Fiscalía, y en concreto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estaba especialmente interesada en este tipo de cuestiones. Hay que decir, por otra parte, que con anterioridad a la reforma y sobre este tipo de cuestiones, no existía un problema específico en España. Es decir, la jurisprudencia, los supuestos de expolio, no había tenido ningún problema. Es decir, no era un precepto que estaba necesitado de reforma o de una expresa introducción en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso porque la jurisprudencia y la doctrina en los supuestos, básicamente, de sustracción de piezas o vestigios arqueológicos y daños en los vestigios arqueológicos, había seguido la solución concursal. Es decir, eran constitutivos de un delito de daños en concurso medial con un delito de hurto del 234 en relación con el 235.1. Y el tema estaba resuelto de forma pacífica. De manera que, al introducirse el delito de expolio como novedad, se suscitó un problema que antes no existía. Es decir, aquí nos hemos encontrado con el delito de expolio en que es algo innecesario. Y no solamente que es algo innecesario, sino que al introducirlo se va a plantear un problema de qué es lo que el legislador ha querido introducir con el delito de expolio. Que, todo hay que decirlo y he de confesarlo, pues tampoco yo lo sé con certeza, ni los que nos dedicamos al derecho penal y al derecho procesal penal lo podemos saber con certeza qué es lo que ha querido decir el legislador. Y si al menos hubiera hecho una interpretación auténtica a la exposición de motivos o en el propio articulado del texto diciendo lo que es el expolio, o la exposición de motivos que hubiera dicho el expolio es esto o lo otro, pero nada de eso ha hecho el legislador. Ha introducido la referencia al expolio, pero no nos ha dicho lo que es el expolio y esto va a plantear más problemas que solventar problemas que es en definitiva para lo que debe introducirse un determinado percepto. Y tampoco venía impuesto por una decisión marco o decisiones comunitarias que obligasen a una transposición de determinada normativa comunitaria. Junto a todo esto, claro, se mezcla el problema que es lo que yo aquí algún autor ha llamado fraude de etiquetas. ¿Qué es el fraude de etiquetas? Pues que, bueno, la regulación del patrimonio histórico en el Código Penal, supongo que lo han visto a lo largo del curso, la regulación del patrimonio histórico se regula más fuera del capítulo específico que regula el patrimonio histórico que dentro del capítulo. Es decir, los artículos que lo regulan son del 321 a 324, pero el núcleo duro de la protección del patrimonio histórico-artístico se encuentra en un cúmulo de perceptos del Código, en el 235.1 del Código Penal, en el caso del hurto, 241.4 en el caso de roba con fuerza de las cosas, estafa del 250.1.3, apropiación indebida del 254, recetación del 298, malversación del 432, delito urbanístico del 319, delito contra los bienes protegidos en caso de conflicto armado del 613.2, y todo ello sin contar, además, que no todos los preceptos que tutelan el patrimonio histórico-artístico se encuentran en el Código Penal, sino que también hay que contar con la ley de contrabando que tiene previsiones sobre este tema. Bien, yo aquí ahora, seguidamente, voy a hacer una serie de referencias a estos problemas concursales que se plantean en estas cuestiones que les ha indicado, partiendo de lo que les he dicho, que el delito nuevo de espolio, más que solventar un problema, lo que hace es crear un problema que no existía. La jurisprudencia, como digo, había resuelto el problema de forma pacífica, sin ningún tipo de problema. Bien, el primer problema es qué es el espolio. El Código Penal no lo define. Entonces, la primera solución es acudir al artículo 4 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que no habla de espolio, habla de espoliación, y lo define como toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su labor social. Esta puede ser una primera versión, que podría ser acorde con el entendimiento del delito de espolio como una norma penal en blanco. Bueno, puede ser una interpretación plausible. Estaríamos dentro del ámbito de la tutela de los intereses difusos y, generalmente, en este ámbito de la tutela de los intereses difusos en un contexto de expansión del derecho penal, bueno, pues tendría sentido acudir a la técnica de las normas penales en blanco y, en este sentido, pues podría ser una interpretación plausible. Otra interpretación posible es acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que define el espolio como despojar algo o alguien con violencia o iniquidad. Bien, es otra posibilidad, otra alternativa. Bien, realmente, ambas alternativas no solventan, quizás, las dudas interpretativas que pueden producirse. Y, por eso, en general, la doctrina busca un concepto específico de espolio para el derecho penal. ¿Por qué? Porque el concepto de la Ley de Patrimonio Histórico Español del artículo 4, bueno, es demasiado expansivo. Si decimos que el espolio es toda acción o omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturba el cumplimiento de su función social, es demasiado genérico, demasiado expansivo. Eso va en contra de los principios de certeza y exactitud que deben predicarse de las normas penales. Por otra parte, el concepto gramatical dice despojar algo o alguien con violencia o iniquidad. Si utilizamos el concepto gramatical, estamos introduciendo que dentro del concepto de espolio se incluyen necesariamente actos de sustracción. ¿Qué ocurre con el 234 y 235-1? Si el espolio incluye actos de sustracción, existe un problema con el 234 y 235-1, que es el que regula el hurto para los no versados en derecho penal. Y parece que el legislador de 2015, cuando introduce el espolio, debió ser consciente de que al introducir el espolio se mantenía en el 234 y 235-1. Luego, parece que el legislador pensó en otra cosa, suponemos, a lo mejor no pensó en eso, simplemente lo introdujo, había cierta presión por parte de ciertos sectores, hay que introducir el espolio, el espolio es algo muy grave para nuestro patrimonio histórico, hay que introducirlo y lo introdujo sin ver las consecuencias colaterales, pero presumimos que el legislador es consciente y que introdujo esto de forma meditada y, por tanto, debió pensar que era otra cosa lo que buscaba, que era otro concepto el que trataba de introducir en el Código Penal. Bien, en este sentido, se han buscado soluciones explicativas alternativas. Básicamente, las soluciones alternativas que se han barajado son dos. Por una parte, que el delito de espolio lo que es, es una norma de cierre del sistema, una expresión que proviene de los alemanes en derecho penal, prácticamente se suele copiar expresiones de terminología alemana que se han traducido, no somos, no tenemos una tradición autóctona en derecho penal, sino que somos, en cierta manera, deudores del derecho alemán y de la doctrina alemana. Y entonces, bueno, se viene a entender que es una norma de cierre del sistema, una cláusula de cierre del sistema. ¿Qué sería esta cláusula de cierre del sistema? Pues, se viene a considerar que, como el legislador era consciente de que existe el hurto, la propicción indebida, la estafa, es otra cosa distinta. Y esa cosa distinta es la descontextualización científica del yacimiento. Eso vendría a ser el espolio según esta teoría, la teoría de el espolio como norma o cláusula de cierre del sistema. Se barajan soluciones alternativas que es, que bueno, que el legislador al introducir el espolio entra, se produce una situación de conflicto, de concurrencia de normas penales, por una parte el espolio con el hurto, daños, etcétera, que debe resolverse con arreglo a las normas del concurso de normas o concurso de leyes del artículo 8 del Código Penal, que sería, en cierta manera, otra de las soluciones alternativas. Tampoco han faltado, como en todo, en derechos, todo eso sí, las soluciones eclécticas. Bueno, no es una cosa ni otra, soluciones eclécticas que viene a decir que el espolio incluiría los daños en los yacimientos cuando, o en los vestigios arqueológicos, cuando no son económicamente cuantificables, cuando afectan solamente al valor científico del yacimiento y, por extensión, los actos de sustracción en yacimientos arqueológicos no catalogados. Esta sería la versión o la hipótesis, digamos, ecléctica, que aunaría un poco entre la solución de la cláusula del cierre del sistema en cuanto que incluye también dentro del tipo los supuestos de descontextualización científica del yacimiento y, por otra parte, también se incluirían actos de sustracción. Como ven, el tema es bastante problemático y todo ello sin contar que si van a la lectura al tenor literal del 323.1, además, hay un problema que algún autor ha introducido, incluso en un tratado de al uso, viene a entenderse que el espolio se refiere solamente a los yacimientos arqueológicos subacuáticos, no a los terrestres. Es una interpretación plausible porque dice que con la misma pena se castigarán los actos de espolio de estos últimos, es decir, de los yacimientos arqueológicos subacuáticos. Bueno, esto es una interpretación un tanto discutible pero que, en definitiva, ha sido así considerada. Yo aquí voy a atender a una interpretación favorable y a una interpretación sistemática de los preceptos en el sentido que hay que prescindir un poco de la interpretación histórica. Interpretación histórica que vendría a considerar que el legislador era consciente de que al introducir el delito de espolio ya existían otros tipos penales en el código penal, que existía el delito de robo, que existía el delito de hurto, etcétera. Por tanto, que existían otros preceptos específicos. Yo creo que hay que hacer una interpretación sistemática, hay que ver que se ha producido un posible conflicto entre diferentes normas. En definitiva, como señalaba Díez Picazo en su libro famoso Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho, la ley, una vez promulgada, se separa de su autor y adquiere una independencia objetiva. Por tanto, habría que prescindir de cuál fue la hipotética intención del legislador, es decir, hacer algo distinto de lo que ya estaba regulado hasta entonces. Bien, en todo este tema, hemos visto las dos hipótesis, ahora voy a desarrollarlas un poco más, existía también, además, un problema que es, en todo esto, en el tema de los vestigios y los yacimientos arqueológicos, y me permitan que realice un breve excurso, existía también un problema de subsunción de los hechos en los tipos de hurto y de apropiación indebida, especialmente en el tipo de hurto, porque, si se trata de yacimientos no catalogados, faltaba, en estos supuestos, el requisito de la ajenidad, lo que impedía poder subsumir el tema en el delito de hurto. ¿Por qué falta el requisito de ajenidad? Por el artículo 44 de la Ley de Patrimonio Histórico, que atribuye la titularidad dominical a la Administración una vez que se produce el descubrimiento. Y, producido el descubrimiento, algunos autores sostienen que, una vez producido el descubrimiento, si bien la titularidad dominical corresponde a la Administración, la Administración tendría, dicen, una propiedad, un título de dominio, pero no tendría la posesión, que es, en definitiva, lo que se tutela en el delito de hurto. En el hurto no se tutela tanto la propiedad como la posesión. Y, en ese sentido, tampoco podía subsumirse en el tipo de hurto. Y también se planteó, en relación con él, ya derogado, el hurto de hallazgo, también se planteaba las dificultades de subsunción que se podían producir en ese sentido. Bien, como digo, las hipótesis básicas son dos. El expolio como norma de cierre o cláusula o de cierre del sistema, en definitiva, el expolio vendría a ser una descontextualización histórica del yacimiento o del vestigio arqueológico como consecuencia de una excavación irregular. Simplemente, como consecuencia de esto, se ha hecho perder al vestigio, al yacimiento, el valor científico que podía aportar. Por ejemplo, una vasija, una vasija profundamente deteriorada, sin valor económico, claro, no es lo mismo que se encuentre en una fortaleza militar, en una vivienda, en un enterramiento, en función que se encuentre en un sitio u otro, aportará una información científica relevante para determinar datos sobre esa civilización. Si la excavación no se realiza conforme a esos protocolos y no se sabe dónde estaba esa vasija, se pierde esa información científica. Esto, en definitiva, según la teoría de la cláusula de cierre del sistema, vendría a ser lo que es el espolio. Dentro de este ámbito, cabría plantear las hipótesis posibles de relaciones concursales. Por ejemplo, qué relación concursal habría entre una sustracción de piezas arqueológicas y unos daños materiales, pues dicen los partidarios de esta posición, habría un concurso medial entre el delito de hurto del 234 y 235.1 con un delito de daños del 323.1. Sería la primera de las hipótesis. Luego hay otros casos más complicados. ¿Qué ocurre si se producen daños del 323.1, primer inciso? Es decir, daños materiales, donde existe un daño emergente, daños cuantificables, con el delito de espolio, es decir, daños en el valor científico del yacimiento. ¿Cómo se resuelve esa relación concursal en esos dos supuestos? Pues bien, la relación concursal entre estos dos supuestos se resolvería conforme al principio de absorción o consumción, una especie de progresión delictiva. En ese caso, los daños del primer inciso, los daños materiales, absorberían a los daños en el valor científico del yacimiento. Y una tercera hipótesis es la relación concursal entre la sustracción con el daño, con el espolio propiamente dicho o strictus sensu, según la teoría de los partidarios de la cláusula de cierre del sistema. En este caso, también habría que aplicar la regla de la absorción o consumción, la progresión delictiva. El hurto, la sustracción, el 234, absorbería los actos de espolio. Esta es un poco la teoría de la cláusula de cierre y las posibilidades alternativas en cuanto a las posibilidades concursales. Bien, como alternativa está la teoría de que debe aplicarse el concurso de normas y el concurso de leyes, que, en definitiva, puede ser, en cierta manera, algo más acorde con una interpretación sistemática, con aquello que decía Díez Picazo, de que la ley, una vez promulgada, se separa del autor y adquiere una independencia objetiva. Poco importa, según los partidarios de esta concepción, poco importa que el legislador haya tomado en cuenta que, al introducir el espolio, existían unos tipos específicos que tutelaban el patrimonio histórico. Poco importa, porque, en definitiva, el problema que se ha planteado es una colisión de normas que deben resolverse con arreglo al artículo 8 del Código Penal, que resuelve el concurso de normas. Ahora bien, aquí también hay algún problema que debe resolverse, porque, ¿cuál de las soluciones del artículo 8 aplicamos? En concreto, ¿aplicamos el 8.1 o aplicamos el 8.4? El 8.1 es la regla de la especialidad. El 8.4 es, en caso de duda, se aplica el que aplique mayor sanción al delito en cuestión. Bien, si aplicamos el 8.1, la regla de la especialidad, deberíamos aplicar el tipo de espolio, que incluiría actos de sustracción. Pero, claro, si aplicamos esta regla, el principio de la especialidad, ¿qué ocurre? Estaríamos aplicando el 323.1, segundo inciso, pero establece menor pena que el 234 y 235.1. Con lo cual, algo que hemos querido introducir para tutelar el patrimonio histórico y los yacimientos arqueológicos, resulta que lo estamos castigando con menor pena. Tampoco es que la diferencia penológica sea muy relevante. Decimos que el hurto se castiga con mayor pena porque el margen penológico es más amplio, pero, sustancialmente, la diferencia de penas es prácticamente irrelevante. Pero, en cualquier caso, si aplicamos la regla de la especialidad, aplicaríamos el espolio, el 323.1, y lo castigaríamos con menor pena. Y, si aplicamos el 8.4, el que castigue con mayor pena, aplicaríamos siempre el supuesto del 234 y 235.1, con lo cual, el delito de espolio se quedaría como una figura puramente testimonial. Con lo cual, no parece que ninguna de estas soluciones sea, digamos, la más idónea. Como ven, estamos ante un auténtico galimatías que, bueno, pero, bien, yo creo que se va abriendo camino en la jurisprudencia una solución que es la solución ecléctica. En definitiva, al final, siempre priman los eclécticos, los tibios y las soluciones eclécticas. La jurisprudencia, también, no hay mucha jurisprudencia sobre el tema. Hay una sentencia muy importante, la que conocerán, supongo, la ciudad, el Celtíbera de Aráticos, que es una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la 199 de 2018, de 16 de julio, que, bueno, aplicó la teoría que les he dicho al principio a la solución fácil, que era la del concurso medial entre daños y hurto, pero era con arreglo al código anterior a la reforma de la ley de la ley orgánica 1-2015, con lo cual, la solución que aporta no es del todo solvente para los problemas que aquí nos conciernen. Entonces, hay una sentencia más reciente, que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 20 de marzo de 2019, que examina en recurso de apelación la dictada por el juzgado de lo penal de Lérida de 4 de agosto de 2018. El supuesto era un supuesto bastante sencillo, eran unos sujetos que se dedicaban a la venta online de monedas, de monedas de un yacimiento de Lleida conocido como Plà d'Aubarels. Bueno, ofrecían online y vendían piezas nubismáticas, utilizaban detectores de metales, habían realizado excavaciones, era un yacimiento no catalogado o inventarial. El juzgado de lo penal aplicó la teoría tradicional. Dijo, bueno, aquí hay un concurso entre un delito continuado de hurto del 234 y 235.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de daños del 323.1 primer inciso. Esta es la solución del juzgado de lo penal que la Audiencia Provincial revoca y entiende que hay un delito continuado de expóleo. En la sentencia de la Audiencia de Lérida se plantea todos estos problemas. Todos estos problemas que les he contado, esta reflexión que yo he realizado, pues prácticamente la expone la Audiencia Provincial de Lérida. Considera que no hay un hurto porque al tratarse de un yacimiento no catalogado o inventariado falta el requisito de la ingeniedad y por tanto el hecho no puede ser castigado por hurto. considera que los daños no son económicamente evaluables porque se proyectan básicamente sobre el valor científico del yacimiento como consecuencia de la excavación ilegal realizada y por tanto entiende que se ha producido exclusivamente un delito continuado de expóleo. Esta es un poco la conclusión por eso digo que más o menos lo que hace es seguir la teoría ecléctica es decir entiende que el delito de expóleo incluye los actos de sustracción cuando se trata de yacimientos no catalogados y al mismo tiempo incluye los supuestos de descontextualización científica del yacimiento que yo creo que es la teoría que al final se va a abrir camino en la jurisprudencia para solventar algunos de estos problemas que se vienen suscitando. Bien básicamente las conclusiones de esta sentencia y de esta posición ecléctica que se viene abriendo serían que primero los actos de expóleo incluyen actos de apoderamiento cuando se trata de yacimientos no catalogados en segundo lugar que el expóleo incluye los daños colaterales es decir daños al valor científico del yacimiento y que en fenómeno de progresión delictiva es decir aplicación del principio de construcción o absorción los supuestos de daños colaterales al valor científico del yacimiento quedan absorbidos por los actos de apoderamiento por tanto la teoría de la audiencia provincial de Lérida es que tienen entidad autónoma imagínense que no se han producido actos de apoderamiento pues tendría entidad autónoma la categoría que mantenía los partidarios de la cláusula de cierre del sistema que podían ser actos de expóleo los meros actos que impliquen una descontextualización científica del yacimiento esto es un poco las consideraciones las conclusiones que sienta la audiencia provincial de Lleida bien yo me permito aquí ya finalmente y concluyo no ir más allá de esto hacer algunas consideraciones de la referenda bien quizás la solución más fácil para resolver estos problemas como en tantos otros problemas que introdujo las reformas de 2015 el 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que tantos problemas nos da en los juzgados y tribunales lo mejor era suprimirlo pues lo mismo quizás podía hacerse con el delito de expóleo a lo mejor la mejor solución era suprimirlo pero como parece demasiado dramático quizás había que introducir una reforma que definiera que se entiende en concreto por expóleo una interpretación auténtica en el código penal que incluyera específicamente actos de sustracción y supuestos de descontextualización científica del yacimiento quizás sería lo más ortodoxo y evitaría problemas de indefinición que nos vamos a encontrar en la práctica especificar claramente que el expóleo se refiere a yacimientos tanto terrestres como subacuáticos la interpretación es un poco heterodoxa pero bueno alguien ha sostenido que solamente se aplica a este tipo de yacimientos y quizás la solución idónea vendría en definitiva por estas vías porque también yo creo y con esto concluyo decir que el expóleo puede ser exclusivamente una descontextualización científica del yacimiento es una solución brillante la verdad pero alguien puede entender que eso se acomoda a lo que es el expóleo el concepto de expóleo sobre todo a una interpretación gramatical o literal del concepto de expóleo que si hablamos con la gente de la calle y de preguntas que es un expóleo pues expóleo es sustraer es un acto de apoderamiento no podemos decir que el expóleo es una descontextualización científica del yacimiento solución brillante pero que creo que no se ajusta a esos principios de taxatividad y certeza que son exigibles en las normas penales y con esto concluyo muchas gracias aplausos